Siempre te vi Que dentro de tu corazón Iba creciendo sin querer Un gran amor Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Por ese amor Que nunca fue De los dos Nunca pensé Que aquel muchacho de cristal Si te haría con la intensidad De un gran amor Perdóname Si te hice mal No imaginé No imaginé La verdad Perdóname Por ese amor Que nunca fue De los dos Perdóname Perdóname Por ese amor Por ese amor Que nunca fue Perdóname De los dos Perdóname Por ese amor Por ese amor Que nunca fue De los dos 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 Una vez que me dejaste yo pensaba cuál sería mi error Qué lástima me da saber que ahora necesitas amor Hiciste que acabaran las bondades que había en mí Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien tú quieras Pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuanto siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas hasta mí de nuevo por amor Ya no se acordará de ti jamás aquel que te adoró Las puertas de mi alma y de mi corazón se reporren por ti A ti se te ocurre regresar Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven aunque sea madrugada Convénzame que no hace falta salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas quiero dormirme Convénzame que no hay rutina Dime que la luna es roja Que sus mejillas son de queso Y que venden arcoiris importados Y eso es cierto Que el cielo se quedó sin agua Y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida que todo esto termina en un final de cuentos Convénzame de ser feliz Convénzame de no morir Convénzame que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas Años con cuatro febreros Acer agostos en tu piel Un sábado de enero Que el cielo se quedó despierto Y que la rosa se vistió de perlas Dime mi vida que todo esto termina en un final de cuentos Convénzame de ser feliz Convénzame Convénzame de no morir Convénzame de no morir Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Estar sin ti Atado con cadenas Viviría amando en esclavitud Convénzame de ser feliz Convénzame Convénzame de no morir Convénzame Convénzame Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Convénzame que el cielo existe Convénzame de no morir Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Santo abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Santo abrigo en la noche de frío Oh, 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 oh meinenください Sinwrite tu cariño Sin Gracias, mi amor Dele ver Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, se cobrijo en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, se cobrijo en la noche de frío En la noche de frío Y tenerte siempre conmigo, se cobrijo en tu corazón Y tenerte siempre conmigo en la noche de frío Y tenerte siempre conmigo, se cobrijo en la noche de frío Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Te duela en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Mantente alejado Dejémoslo así Tengo que aceptar Tengo que aceptar Tengo que aceptar Tengo que aceptar Me mordía los labios a no poderte besar Te desestrenes y a no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Esa noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocaré tus labios De alemía de una vez Que impaciente soy de ti De tu sensualidad Que siempre callé Me mordí a los labios En no poderte besar Mi piel se estremecía En no poderte tocar Hoy por fin Esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Esta noche sensual y bohemias Por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Te enseñaré de mí Hasta el final Provocame mis labios Hazme tuyo de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que yo siempre callé ¡Suscríbete! 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 Voy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Ven, yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? No fue culpa mía No fue culpa mía que sus ojos reflejaran tanta soledad Y que derrotada tuviera la mirada en cualquier lugar No fue culpa mía No fue culpa mía que buscara en otros brazos la felicidad Que tanto reclamaba en ti y nunca supiste dar Déjame que vuelva a estar feliz Déjame que vuelva a verla Necesito darle una explicación Sé que destrocé sus ganas de vivir Y cada grado que quedaba de noción Por favor habla con ella Que la vida se me va, se me va No fue culpa mía Tú sabías lo que te jugaba Ella te quería, siempre lo decía Y le rompiste el alma Por favor déjame verla por última vez Tener la cara en cara Y mirar sus ojos para comprender Que no me amas Que ya no me amas Y la cumbia se baila así Con Daniel Agostini Y el gordo Luis No fue culpa mía que hubiera entre nosotros toda la pasión Y que paso a paso y vieras en pedazos su corazón No fue culpa mía que tomaras el amor Con un estorbo más Y ahora vienes a pedir que quieres volver atrás Déjame que vuelva a verla Necesito darle una explicación Sé que destrocé sus ganas de vivir Y cada grado que quedaba de noción Por favor habla con ella Y la vida se me va, se me va No fue culpa mía Tú sabías lo que te jugaba Ella te quería, siempre lo decía Y le rompiste el alma Por favor déjame verla por última vez Tener la cara en cara Y mirar sus ojos para comprender Que ya no me amas Déjame que vuelva a verla Necesito hablarle por última vez Quiero que sepa que la quiero junto a mí Que fue un primer dios de que me equivoqué Por favor habla con ella Y que la vida se me va, se me va No fue culpa mía Tú sabías lo que te jugaba Ella te quería, siempre lo decía Y le rompiste el alma Sé que se me va, pero quiero que me vuelva a ver Y si no siente nada Me dejaré su vida para no volver Y aunque me duele el alma Y aunque me duele el alma No, 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 no No Si no, 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 no Sigue así de esta manera Las bandas señores Celos de amantes Ojalá que lo puedas Y besarlo a la boca Y al mirar en los ojos Que sospeche que llorca Que le arranco a tu vida lo que ella no tiene Que le arranco a tu sangre Y los ojos se atreve Recuerda que no puedas Estar par la botella De esa vino caliente Duermas con ella Estoy harta dentro de que me la hipocresía Que despiertan sus piedes Pensando en la mía Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerte el amor Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Hacer que tu piel Que gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salga en las manos Ojalá que acaricia tu piel O acaricia tu piel Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas Hacerte el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerte el amor Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Hacer que tu piel Hacer que gigante de sueño Que se muera de ganas Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salga en las manos Que se muera de ganas O acaricia tu piel O acaricia tu piel ¿Cómo te atreves a otra vez llamar? Sabiendo que hay algo Que me ha devuelto la intención Alguien que rescató mi corazón herido Que ya no te ha dormido Que me explotan por Dios Ya no me importan tus promesas Sé que tan solo soy Tras ellas Y aunque te estés muriendo por tenerte Y estés agonizando por volver a tenerte Ya me olvidé de ti Con alguien que me hace muy feliz Y aunque en tu vida hay un gran vacío Pero fue lo que yo sufrí contigo Ya me olvidé de ti Dime que esperabas Por ir de mí Aunque sea que tú y tu sueño me cerraré Yo te juro que por él ya te olvidé Y a pesar de lo que fui tu sueño Yo tan solo soy Alguien que otra vez Amén Muy fuerte señores Muy fuerte tiene que ser Con estos clásicos Siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desporta y apaga la luz, solizarte Y es mi amor como lo haces con esos amantes Te juro por Dios que es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos los que escribieron la carta Han sido mis celos los que me pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Mi amor Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Un amante improvisado, misterioso, apasionado Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me alejo y me amarillo Por siempre Mi amor Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Escapémonos, tan lejos de aquí, distantes de todo En la oscuridad, donde no haya más, que ver en tus ojos Escapémonos, de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no están más en nuestras vidas No en nuestras vidas Para que estemos solos amor, y el universo se nos quede en un abrazo Donde se sumen esas dudas, y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, tal que podrán decir Donde dormamos abrazados, y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí Que estamos solos Escapémonos, por necesidad Si el amor está, no hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escapémonos, de la multitud Del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no están más en nuestras vidas Y en nuestras vidas Para que estemos solos amor, y el universo se nos quede en un abrazo Donde se espumen esas dudas, y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, de que podrán decir Donde durmamos abrazados Donde durmamos abrazados, y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí Que estamos solos Para que estemos solos amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, sin preocuparnos más Sin preocuparnos más, de que podrán decir Donde durmamos abrazados, y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí Estamos solos Escapémonos 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 Descombrámonos Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte yo Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte, oh no Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a todo no Te quiero Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Y no me ha afectado lo de tu partido Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte, oh no Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las tardes son un laberinto Las noches me saben a todo dolor Vida, devuélveme el aire Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a todo dolor Y a todo dolor Vida 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 No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente O se piensa en el verano cuando cae la nieve Pero que pase un momento, volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nos lo dijimos hay que separarse No sé si hicimos las maletas antes de perder el viaje Tú no podrás faltarme cuando parte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Ay tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor No, 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 no No, 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 no Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nos lo dijimos hay que separarse No sé si hicimos las maletas antes de perder el viaje Tú no podrás faltarme cuando parte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Ay tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Oh, 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 oh Y al mirar en los ojos, que sospecha y criota Que le arranco a tu vida lo que ella no tiene Que le arranco a tu sangre y lo que no se atreve Recuerda que no puedas destacar la botella De esa vino caliente, no duermas con ella Estoy harta del truque de la hipocresía Que despiertan sus piedes pensando en los días Cuando duermas con ella, ojalá que no puedas hacerte el amor Ojalá que no pueda, ojalá que no pueda Hacer que tu piel, que es gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le salen en las manos y acaricien tu piel O acaricien tu cuerpo Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le salen en las manos y acaricien tu piel O acaricien tu pelo Sea gigante de sueños Que le salen en las manos y acaricien tu piel Siguen el som ¿Cómo te atreves otra vez llamar? Sabiendo que hay amor, que me ha devuelto la intención Hay alguien que respetó mi corazón herido Echándote al olvido, que me explotan tu error Ya no me importan tus promesas, sé que tan solo soy Tras hechas, y aunque te estés muriendo por tenerme Y estés agonizando por volver a verme Ya me olvidé de ti, con alguien que me hace muy feliz Y aunque tu vida hay un gran vacío, pero fue lo que yo sufrí contigo Ya me olvidé de ti, dime que esperabas morir de mí Aunque sea que en ti tu sueño te daré, yo te juro que por él ya te olvidé Y a pesar de lo que fui tu subebé, yo tan solo soy Y a pesar de lo que fui tu subebé, yo tan solo soy Muy fuerte señores, muy fuerte tiene que ser Discolectos clásicos Estoy pensando en vos y ya no puedo dormir Estoy pensando en vos y ya no puedo dormir Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Ay, pena penita de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, pena penita de amor Ay, estoy llorando por vos No, no Música ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí Te estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Te estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Ay, pena, penita de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, pena, penita de amor Ay, estoy llorando por vos No, no Música Música Ay, pena, penita de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, pena, penita de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, pena, penita de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, pena, penita de amor Ay, pena, penita de amor Ay, estoy llorando por vos Todos los brazos en alto, a ver Este tema que va a estar grabando 8 de marzo El tornado de José C. Paz A dúo, Daniela junto a Leo Mattioli Te necesito Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abrace a su madre Eres tú La que jamás no perdona La canción La que todo su corazón Por amor Eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás En tus brazos cerraré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Eres tú La que jamás no perdona La que nunca en los momentos malos Y ahora te juro como tu voz Te necesito Como la droga o el remedio Ayúdame para vivir Si se siente enferma Eres tú La más hermosa creación Que de esta tierra ha puesto Dios Y eres solo mía Eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos no nos retrocedió Y verás que jamás De nuestras gracias aceptaré Pero te juro que de mí nunca te arrepentirás Eres tú La que jamás no creo Y aunque las reglas del cielo y la tierra Yo siempre te entiendo Yo siempre te entiendo Son las diez de la mañana Te llevo el desayuno a la cama Me pongo a jugar con tu cabello No hay nada más lindo que este amor tan bello No, no Te pones mi camisa y sonríe Te recoges Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo Me estás poniendo en pie Me estás poniendo en pie de guerra No creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Te pones mi camisa y sonríes Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra No creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no 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 No, no